Ejército TV, todo por la patria. En la Plaza de la Revolución se llevó a cabo la 25ª graduación de oficiales del Centro Superior de Estudios Militares. A continuación, todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 11 de diciembre de 2020, realizó la 25ª graduación de oficiales del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Abado, CSEM, la cual fue dedicada al héroe nacional General Benjamín Celedón. La ceremonia fue presidida por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, la Vicepresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo Zambrana, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, el Inspector General Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, la Ministra de Defensa, Licenciada Rosa Adelina Barahona Castro, el Director General de la Policía Nacional, Primer Comisionado Francisco Javier Díaz Madriz, y el Director del CSEM, Coronel Infantería Alemi Manuel Giovanni Guevara Rocha. Asimismo, participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, agregados de defensa militares, navales, aéreos y adjuntos, y jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua, miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en nuestro país, autoridades del CNU y CNEA, familiares de los graduados, medios de comunicación social e invitados especiales. Durante la ceremonia, se entregó títulos de graduación y diplomas de reconocimiento a los tres primeros expedientes, de igual manera a los graduandos de intercambio académico de la República de China-Taiwán y de la República de Honduras. Además, se impuso distinciones académicas en primera y segunda clase a oficiales egresados de la Escuela de Formación de Oficiales de la Federación de Rusia. El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, en su intervención, expresó. Estos nuevos oficiales que graduamos el día de hoy decidieron servir a la patria y durante estos años han sido formados con las exigencias que rigen la carrera militar. Con mucha disciplina y dedicación, han adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con las misiones y tareas en beneficio de todos los nicaragüenses. Ustedes juran lealtad a la patria, inclinándose ante nuestro pabellón nacional, prometiendo cumplir con el sagrado deber de defender con patriotismo y honor y dignidad a la soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial. El presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua juramentó a los graduados y en sus palabras destacó. Aquí está este destacamento de jóvenes de nuestra juventud, que no está formada, no está formada para el mal, sino que está formada para el bien, para dar la mano al pueblo. Este es un ejército que está para servir al pueblo, acompañar al pueblo. Son jóvenes forjados, con todo el acero de nuestra historia, con toda la fuerza, el acero, la firmeza de nuestros héroes. Felicitarlos a ustedes que han concluido esta nueva etapa de su vida. Felicitar a sus familias que los acompañan en esta noche y decirle al pueblo de Nicaragua, aquí tienen a sus hijos y para defender la soberanía, la paz, la estabilidad de la patria. Me siento súper feliz, contento y orgulloso de haber culminado mis estudios y mis expectativas son servir a la nación nicaragüense y al pueblo nicaragüense con patriotismo, decoro y lealtad. Me siento muy satisfecho de haber concluido mis estudios en el Centro Superior de Estudios Militares. Mis expectativas son seguir adelante, siempre con la formación de ser un oficial ejemplar para todos los miembros del Ejército de Nicaragua y para quienes quieran formar parte de él. Es muy grato para mí haber concluido esta etapa de mi vida, de tal manera que seguiré esforzándome más, dando lo mejor de mí con todos los conocimientos adquiridos en el Centro Superior de Estudios Militares. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los suboficiales Kevin López y Tyron Cerda les informó la suboficial Fanny Centeno para Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.